En esta presentación, discutiremos lo que se incluirá o debería incluirse en los costos de inventario. Entonces, al considerar el costo del inventario, claramente tenemos el costo del inventario, que estaría incluido. Pero hay otros componentes que queremos tener en cuenta. Y tenga en cuenta que eso podría incluirse en el costo del inventario. A medida que registramos los costos de inventario que el precio de compra o la cantidad en dólares de inventario en los estados financieros. Una va a ser si tenemos que pagar los gastos de envío. Y eso, por lo general, tendrá que ver con los términos del punto de envío FOB, o el destino FOB será una pregunta común que se hará y un factor común en la práctica que debemos considerar. Si estamos diciendo que algo es un punto de envío a bordo gratuito del punto de envío FOB, entonces estamos diciendo que el inventario está cambiando de manos y es responsabilidad de la persona que compra o de la empresa que compra en el momento en que se envía. Y normalmente, la persona que compra se encargaría de los gastos de envío para llegar al punto de destino o almacén. Si ese es el caso, si estamos pagando los costos de envío para tener el inventario en su lugar. Es el mismo tipo de circunstancias que si estuviéramos comprando una propiedad, planta y equipo en el sentido de que necesitamos incluir esos costos en el costo del inventario como lo haríamos con el costo de la propiedad, planta y equipo. Si estuviéramos comprando propiedades, planta y equipo. Una 32. Cualquier cosa que tuviéramos que pagar por el costo de básicamente hacernos llegar ese inventario y prepararlo para la venta debería ser un costo que sea parte del inventario. Si, por el contrario, decimos que es un destino B, normalmente la persona que compra o la empresa que compra no es responsable de los gastos de envío y, por lo tanto, no es un problema. Sin embargo, una pregunta típica en una pregunta de opción múltiple será sobre el costo de envío. ¿Cómo se registran los gastos de envío? Y una de las respuestas suele ser que se registran los gastos de envío como flete a gasto. Y la otra sería que lo vas a registrar como el costo del inventario. Y gastos de flete o envío. Eso suena muy correcto. Sin embargo, si pagó el flete, pagó el flete para obtener el inventario que aún no se ha vendido. Y de acuerdo con el principio de emparejamiento, entonces no podemos registrar el gasto o no deberíamos registrarlo. Hasta que hayamos utilizado ese costo para ayudar a generar ingresos. Todavía no habíamos usado el costo. Con el fin de ayudar a generar ingresos, solo lo usamos para adquirir un inventario de activos, que luego usaremos para generar ingresos en el futuro. Y luego gastamos esos costos de envío como parte del costo del inventario en forma de gasto del costo de los bienes vendidos. La consignación es otra cosa que queremos tener en cuenta. Es posible que recibamos un par de preguntas sobre la consignación y ciertos tipos de industrias se beneficiarían de este tipo de acuerdo. Por lo tanto, un envío significaría, por ejemplo, que si tuviéramos a alguien que tuviera una granja y produjera vino, entonces podría vender ese vino, por supuesto, a algo como un restaurante y directamente el restaurante pagaría por el vino y luego vendería ese vino a sus clientes. Si ese es el caso, entonces el productor del vino registraría los ingresos en el punto de venta. Sin embargo, es posible tener un tipo diferente de arreglo, es posible que nuestro productor vaya al restaurante y diga, oye, me gustaría vender el vino aquí. Si lo vendes genial. Bueno, puedes pagarme en ese momento. Si no lo vendes, entonces está bien. No le cobraremos por ello en ese momento. Y si ese es el caso, entonces estamos diciendo que solo vamos a tener el vino. En otras palabras, el vino, aunque se encuentra en el restaurante, sigue siendo el inventario o la propiedad del dueño del vino, el productor, en este caso del vino, y el restaurante solo está allí para proporcionar la venta y en el punto de venta a medida que venden el vino, entonces tomarían una parte de eso y le darían la diferencia al consignario o algo así en este caso. Estamos diciendo que el productor de vino es el consignador o el que entrega el vino al restaurante y el restaurante tiene la posesión del vino. Sin embargo, no es el inventario de restaurantes. Y esos son los puntos clave aquí, el inventario. Aunque se encuentra en el restaurante, sería el inventario del consignatario o del productor, en este caso del vino, ese consignatario solo se va a aferrar al vino y en el punto de venta, por lo general, recibirá algún tipo de pago, por supuesto, por el servicio de la transacción de venta y también le dará al consignario o los ingresos por la venta del vino. A continuación, tenemos el descuento de compra ahora, tenga en cuenta que esto también se confunde a menudo en términos de lo que es un descuento de compra entre el descuento de ventas, donde si somos el propietario y estamos comprando la mercancía que luego vamos a vender, entonces el proveedor que nos está dando la mercancía podría darnos un descuento. Y los términos podrían ser algo así como la barra 10 y el guión 30, lo que significa que vamos a obtener un descuento del 2% si pagamos dentro del periodo de descuento de 10 días, de lo contrario, debemos pagar dentro de los 30 días. Si tomamos ese descuento, si obtenemos la cantidad descontada, entonces eso va a afectar el inventario. Es decir, si este era el precio de etiqueta, y eso es lo que íbamos a pagar, pero obtenemos un descuento del 2%, tenemos que disminuir el inventario, por supuesto, por la cantidad que realmente pagamos por el inventario. Así que tenemos que tener eso en cuenta para reducir el inventario para ese descuento. Cuando grabamos eso, puede ser un poco confuso porque los estudiantes a menudo se confunden o a menudo nos confundimos. Cuando tenemos un descuento de venta y un descuento de compra. El descuento de compra reducirá el inventario con un descuento por ventas, el descuento se destinará a devoluciones de ventas y asignaciones. Así que esta es una pregunta común. La opción múltiple común preguntará sobre el descuento y una entrada de diario relacionada con él, y es un error común que sucederá que no lo hacemos, a menudo se nos escapa el hecho de que necesitamos reducir el inventario por el monto del descuento. Otros costos que debemos considerar serían los aranceles. Si tenemos aranceles, vamos a considerarlos en términos del costo del inventario, si está relacionado con nuestra compra de inventario. El almacenamiento, también es algo que nos va a ayudar a tener el inventario listo para el punto de venta y, por lo tanto, un costo del seguro de inventario sobre el inventario contra algo que es necesario para que obtengamos ese inventario y lo preparemos para la venta. Por lo tanto, es un costo del inventario. Si tenemos un inventario dañado u obsoleto, entonces vamos a tener que pasar por una especie de proceso de pensamiento y decir, bueno, ¿qué pasó con el inventario? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Así que se vería algo así? ¿Podemos decir bien, se puede vender el inventario? ¿Si se trataba de un inventario dañado? ¿O si está obsoleto de alguna manera? ¿Sigue siendo algo que se puede vender? Si decimos que es vendible, entonces vamos a incluirlo en el inventario, pero a un precio reducido, vamos a usar lo que llaman el principio conservador y el principio conservador, lo que significa que no queremos exagerar nuestros libros. Queremos asegurarnos de que, básicamente, estamos registrando al precio más bajo para confiar en el precio realizable que podríamos obtener en el mercado para vender ese inventario. Si no se puede vender, entonces vamos a tener que no incluir un inventario, vamos a tener que cancelar las leyes en el momento en que se ha determinado que el inventario no se puede vender. Tenga en cuenta que este es un componente enorme, todos estos son componentes enormes. Pero este, en particular, es un gran componente del inventario, esta idea del principio de conservadurismo, porque tenga en cuenta que normalmente registramos el inventario como la mayoría de los activos, el costo del inventario. Y si el inventario se daña o baja, entonces eso podría ser algo que no sea tan fácil de determinar. Y, obviamente, a la empresa no le gusta mucho la idea de que su inventario se reduzca y puede que no tenga el mejor método o no sepa exactamente cuál sería el precio realizable del inventario que está obsoleto o dañado y podría ser un factor importante en los estados financieros que este inventario se anote al precio adecuado. Cualquiera que sea ese valor neto realizable.